¡Suscríbete al canal! El Lolecrack82 Y ahora tenemos el C1982 ¿Vale? Bueno, llegar a los 200 Diréis que por qué hacemos un especial Pues 200, ¿no? Os lo diré Como habréis sabido, Youtube ha ido muy mal Todos estos últimos meses La verdad es que yo estuve como unas 2 o 3 semanas Con 158 suscriptores Y ni subía ni bajaba Por lo que esto era totalmente imposible Siempre hay un bailoteo de subidas y bajadas ¿Vale? Uno, dos Pero siempre hay movimiento O sea, no puede ser que en 2 o 3 semanas Pues estuviera estancado ¿Vale? También a un colaborador que tengo en Youtube Pues le sucedía lo mismo, ¿no? Bueno, al cabo de unas semanas la cosa empezó a subir Pero la verdad es que Youtube va bastante mal Es que incluso un suscriptor me envió un privado diciendo que Youtube le había desubscribido de mi canal O sea, que no le llegaban las notificaciones porque no estaba suscrito O sea, imaginaros los problemas que han habido con Youtube durante todo este tiempo Bueno, pues llegar a los 200 la verdad es que me ha costado mogollón Ya a los grandes Youtubers, tío, esto les ha parecido una gran putada Pero es que para los que somos pequeños como yo Madre mía, lo que he tenido que sufrir para llegar a 200 Ahora mismo tengo 200 clavados Mañana no sé cuántos voy a tener Pero bueno, ahora mismo tengo 200, ¿vale? Ya tenía preparado este especial 200 para cuando llegase la ocasión Y bueno, daros las gracias Las gracias por seguirme Sé que ahora mismo lo que lo está petando y lo que os está gustando Son los lores que estoy subiendo del fin de los tiempos de Warhammer Junto con los que estoy subiendo ahora mismo de los Altos y Elfos Que la verdad ya hacía bastante tiempo que los tenía preparados No tengo todos los reinados de los Reyes Fénix acabados Creo que tengo 8 de 13 Reyes Fénix que hay Ahora mismo estoy editando 2 más Pero con el tiempo los iré subiendo La verdad es que el de los Altos y Elfos les he puesto especial cariño Porque es mi raza favorita Aunque yo no jugase con Altos y Elfos en Warhammer Porque yo jugaba con Bretonianos Los Altos y Elfos para mí son las razas más fantásticas Que hay de este universo Bueno, también hemos subido otros juegos en el canal Estoy subiendo más Efec Andromeda Que de momento no está teniendo la tirada que a mí me gustaría que tuviera Pero bueno, para gustos colores que dicen algunos Y la verdad no todo el contenido que subo puede gustar a la gente o no Pero bueno, yo a este canal como ya sabéis lo hago para divertirme O sea, soy yo jugando ¿Vale? Ni más ni menos Tampoco pretendo que esto sean unas guías O un... bueno, no sé Es para pasárselo bien ¿Vale? Mirando pues como juega la peña Como juego yo Sí que en Total War Warhammer La campaña de los Elfos Silvanos para mí fue un auténtico desastre A ver, sí que empezó muy bien y tal Pero realmente es una campaña muy difícil Esto me gustaría dejarlo claro Que me ha costado mucho No sé si voy a seguirla porque tengo la campaña bastante destrozada Pero con Bretonianos me está yendo bastante mejor ¿Vale? Yo con el canal anterior Y los que venís de él Sabéis que hice la campaña de los enanos y la del imperio Y bueno, pues me fue bastante bien Bastante largas Pero al fin y al cabo la supe llevar Pero con los Elfos Silvanos, tíos No sé qué es lo que me pasó La verdad, vi unos youtubers de... Me recomendaron un youtuber para que mirase cómo jugar con los Elfos Silvanos Y la verdad, sí que me fue bastante bien Pero ahora tengo la campaña un poco bastante rota Entonces no sé si la voy a seguir A todo esto, ¿vale? Como el anterior especial 100 suscriptores Os he hecho un especial Para vosotros de los mejores momentos De los vídeos que he ido subiendo A partir de 100 suscriptores hasta los 200 Bueno, este vídeo es para vosotros Espero que lo disfrutéis Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en el canal Hasta luego, chavales Que vaya bien Vamos a empezar haciendo, como siempre Una buena economía, ¿vale? Una buena fuente de recursos de mineral Y de gas vespero Perfecto Venga, 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 venga Bien, 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 bien Fuerte, estupendo Guay Ahí está, perfecto ¡Boomba! Cada uno es cuando se carga el resto Ahí está, perfecto ¡Oh! ¡Menudas, hostias! ¿Cómo... ¿Cómo tira esto? ¡Olo, olo, olo! ¡Hostia, cómo se va, no! ¡Hostia, es muy sensible esto! ¡Hostia, guapo, tío! Una galera de los... De los otros elfos ¡Qué chulo! Mira, mira, mira Esta ya está Esta está acabada ¡Va, la mierda! ¡Venga! Mira, aquí hasta hasta me caerá ¡Y ahí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, nen! ¡Meuda team que tenemos! ¡Fua, fua! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Pum! ¡Ula, venga! ¡Olo, olo, olo! Pero qué destrozos que hacen, tío Bretonia ahora es Bretonia, tío Bretonia ahora es Bretonia Cargas devastadoras En el juego era así, tío Y los del grifo aquí ¡Qué destrozo! Es que tiembla el suelo cuando aterrizan ¡Ulo, ulo, venga! ¡Qué pasada! Nada, tío ¡Bios, vale! Ya lo sabemos, vale Vamos a meterle ahí al orco Vale, vale Vale, tenemos buena parte Un matador Dos guerros del solo Llameante Y yo de tanque ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Qué puedo atacar? ¡Ey! ¡Oh! No sé qué ha pasado, tío No me he dejado atacar Me han debido privar de los ataques Se los han petado O sea, ahora van a bajar a por mí ¡No, Dios! No, no, no No vayáis, no vayáis Venga, vámonos Tío, ni todo esto O sea, hay que esperar A que acabe la... Qué guapo, tío, ¿eh? El navío Súper chulo El Elani también Vale, estupendo Venga ¡Puah! Tenemos un Arkan ahí, ¿eh? Ahí va Bien, bien Primero ahora lo que vuela Perfecto Muy bien, muy bien Estupendo Estos ataques van de poquísima madre Muy bien coordinados ¡Ay, ay! Ahí está Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que no veo! ¡Ay, ay, ay! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yoooh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo muerto, tío! ¡Hala! ¡Puta, qué rápidos que son! Ahí va Venga, venga Otro, otro ¡Dios! ¡Que no los veo! ¡Que no los veo! ¡Va súper rápida esta mierda! Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Ustia, cómo me ha inventado! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡No, se ha escapado! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Pero qué! ¡No os doy para asustos! Ahí está Destruido Vamos a pillar a Chromie por detrás ¡Ah, no! ¡Me va a petar el orto! ¡No! ¡No! ¡Mira, que me has que tomar aquí! ¡Ah, no! ¡No, cague! ¡No! ¡Y casi! ¡Casi, casi! ¡Ah, mierda! ¡El reloj de Chromie! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, casi! ¿Qué dices? ¡La he tirado! ¡Hala, hola! ¡Qué idiota! ¿He tirado la bomba aquí? ¿Por qué? ¡Habéis perdido un fuerte! ¡He tirado la bomba nuclear en mi base! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Muere! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Fuera, fuera! ¡Eliminación con mi lado! ¡Está solita! ¡Toma! ¡La hemos enganchado bien! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Ahí está! Como me la muevas... Un mínimo de... ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Ya la he tirado aquí otra vez! ¡Joder! Bueno, por suerte está en medio y no... No afecta nada. Y no me están diciendo nada. Lo he hecho dos veces, ¿eh, tío? No me van a meter un ticket. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma, hostia! ¡Pum! ¡Pum! ¡Para! ¡Casi! ¡Hostia! ¡La he dejado tiro de moco! ¡Y la puta! ¡Se ha quedado tiro de moco otra vez! ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Y ahora entramos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Mirad cómo lo hemos bajado! ¡Oh! ¡Nova Power! ¡Hostia puta, tío! ¡Ya! ¡Soy el de siempre! ¡Hostia! ¡MVP, tío! ¡10 asesinatos, 10 asistencias! ¡Oh, qué grande! ¡He quedado MVP! ¡Olé con Nova! ¡Venga, voy a darme puntuación a mí! ¡Mírate ahí la carga! ¡Esta carga va a ser brutal! ¡Oh, Dios, tío! ¡Pero cuánta lanza! ¡Y ahora viene la otra! ¡Bumba! ¡Madre de Dios! Y vamos a cargar a estos de aquí. ¡Wala! ¡Venga! ¡A ver si la enviamos ya! ¡Es que no! ¡Toma! ¡La venía con la chap! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Avanzamos! ¡Hostia, cómo se va esto! ¡La hostia! ¡Madre mía! ¡Va! ¡A ver, a ver! ¡A minora, a minora! ¡Hostia, hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡La hostia! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Cómo cuesta esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, no! ¡Oh, no! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cómo se va esto! ¡Uy, Dios mío! ¡Venga, a traer! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Del árbol! ¡Más velocidad, tío! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Oh! ¡No sé ni cómo le he dado! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Venga! ¡No! ¡Me comió el árbol! ¡Otra a la mierda! ¡Venga! ¡Nos quedan dos más por aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Toma! ¡Dos en uno! ¡Hasta un poblado, Héctor! ¡Esto va a ser súper chungo ahora! ¡Un poblado de los... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De los nevo! ¡De los powas! ¡De los kreprins! ¡Ja, ja, ja! ¡Dioses! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Se me ha pasado de largo! ¡Uy, uy, uy! ¡No veo un avión! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Holo, tío! ¡Me duele la cabeza solo de... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Estoy súper ventilando! A ver si podemos reventarla y nos pillamos la solarita. ¡Estupendo! ¡Los siervos de Avon se dispone a capturar un cierre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vale! ¡Los hemos interceptado! ¡Estupendo! ¡Listo! ¡Invocaré el cargamento de la nave para... ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Venga! ¡Ah, está bien! ¡Nos apartamos del centro y nos lo sacamos a placer! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuánto sorte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡La loro con esa de ahí! ¡Venga, fuerte! ¡Vale, ya está! ¡Queda uno! ¡Goliad! ¡Vale, estupendo! ¡Nos vamos pitando por el otro! ¡No, no! ¡Rápido, rápido! ¡Holemos de hacer rápido! ¡Porque nos están atacando por el otro lado, eh! ¡Nos van a venir por detrás! ¡Los cruceros! ¡No me jodas! ¡Vale, recuperarlo y de prisa! ¡Vamos para allá, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No hay tiempo de perder! ¡No hay tiempo de perder! ¡Pues el corazón! ¡Mira, mira, mira quién está aquí! ¡Mira quién va a pillar! ¡Ven aquí, papi! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¿Qué ha hecho la paca esta? ¡No ve! ¡Sí, no va! ¡Maldísima madre! ¡Y Arthasi! ¡Joder! ¡Eres caro! ¡Eres caro! ¡Eres caro! ¡Ara, ahora sí! ¡Y! ¡POMPA! ¡Sigo muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahí! ¡Y adiós, bala! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Nova también! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el tito Arthas! ¡Chum! ¡Oba! ¡Y a la Feliz también iría por el mismo! ¡Ah, mira! ¡No tengo mena! ¡Sí tenía mena! ¡Lo que no tenía era la W preparada! ¡Atacando! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me lo he enganchado, tú! ¡Ah, en grupo! ¿Vale? ¡Hacer todas las clavias! ¡Y adiós, bala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oba! ¡Innova! ¡No, no, no! ¡Es la del medio! ¡Ah! ¡No, no! Pues no, pues no. ¡Era la otra! Con los ramas, pero no. ¡Adiós! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Y! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Va a morir! ¡Toma, ves! ¡Ha morido por el veneno! ¡Ja, ja! Y de ir curando... ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo cae a Arthas! ¡Adiós, Arthas! ¡Adiós! ¡Ya estás! ¡Triple! ¡Mira! ¡Mira, la ves! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esta sí que es la de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no me engañas! ¡No me engañas! ¡Eres tú! ¡Zorda! ¡Zorda! ¡Zerda! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡No! ¡Por la avaricia de petarme a Bala! Bueno, vamos primero. ¡11 kills! ¡Estupendo! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Me van a petar! ¡No, no! ¡Por tonto! ¡Tío! ¡Avaricia es que soy! ¡Varian este se lo está... Se lo está haciendo, ¿eh? ¡Está en DPS, eh! ¡Ala! ¡Revita la mierda! ¡Y Bala! ¡Tras cuartos de lo mismo! ¡Ala! ¡Adiós! Miramos que ha dado dominadora... ¡Hostia! ¡27 héroes me he petado! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya está! ¡Venga, misión completada! ¡Va, va, va, va! ¿Tenemos los 5? ¡Vale! ¡Venga! ¡Oh! ¡Hemos capturado... ¡Oh! Abrimos el portal, chaval, abrimos el templo de los Chelnaga... Los mantendremos aquí a raya... Pero si me dejan solo, vale... ¡Vale, vale, perfecto! ¡Ven! ¡Oba, ves! ¡Mira, ahí ya! ¡Fuera! ¡Bua! ¡Mira los del caos, aguantan la hostia! ¡Vale! ¡Qué liada! ¡Vale, tenemos unos hachazos! ¡Toma! 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 De uno en uno... Bueno, le he sacado 3 puntos de vida... Mira, ya los tenemos aquí arrinconados a su propia base, ¿vale? Aquí es donde renacen de nuevo cuando mueren... Por ahí va... Y mejor retirarse... ¡Mejor retirarse! ¡Vale! Aquí... ¡Aaah! Mierda... Acaba... Ah, que me ha acabado... Jejeje... A ver, esta bruja ha caído... Vale, fuera... Y... Casi... Es que estos... Hay que focusear al... Al discípulo de Kayn porque... Creo que es el único healer que tienen... Voy a dejar aquí solo y tampoco voy a poderles... A poderlo bajar, si se me acuerda... Es que aparte es el nivel 21... ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Hostias! Va, al final ha caído, ¿eh? Al final ha caído, venga... A este ya caerá... Vale, hasta afuera... ¡Aire! Un poco de PvE y PvP... ¿Vale? Y subiremos un nuevo personaje... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Más que nada para que así... Tener un poco más de variedad... En esta sección... ¡Venga, venga, venga! Y esto... Vamos a ver la carga... Ahí... Mirad... Mirad que destrozo... Aún así han aguantado bien la línea... Algunos han pasado... Bien... Vale, os quiero que carguen aquí... Vamos para allá... Cargan contra los malditos... ¡Mirad, él los revienta! Esto es lo que pasaba en el juego... Que atravesaban filas... Conocen en cuña... Y vamos a verlo... Ahí está... Revientan a los zombies... Está nuestro... Guerrero... Del grifo aquí... Aún aguantando... Vienen ahora los hombres de armas... Vale... Bien... Que en cada búnker que me encuentre... ¡Hostia! Un mon calamari, tío... Un crucero mon calamari de la rebelión... Buscabándote las marcas... Tienes que... Ahí está... A ver... ¡Hostias! Ahí está... ¡Toma! Vale, vale... Los tiras son guiados... Vale, vale... ¡Hola, hola! Venga... Que hay cazas y todos... ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Hasta lo perfecto! ¡Hostia! El mon calamari está cayendo... ¡Chaval! Está cayendo el mon calamari... El crucero... ¡Hostia! ¡Qué pasada, tío! ¡Dioses! Vale, ahí hay... Ahí hay... Voy a darle... Tiene el misil... Ahí está, ahí está... Lo persigue... Le va a dar... ¡Toma! ¡Oh! Tenemos más... Hostia, qué guapo... ¿No? Este de aquí... El maestro este... Que ilmo más chulo... Vale, sí... Vale... Se ha quedado medio... ¡Vamos para allá! ¡Dios! Venga, metedle... Cabronazo... ¡Fuera! Se ha quedado... Se ha quedado pillado este aquí... A focusearle... Venga... ¡Toma el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putada! Cuando te quedas ahí... ¡Pillao! Igual que este... ¡Venga, venga! ¡Venga, cabrón! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Venga, ya! ¡Toma, fuera! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Toma! ¡Hostia, qué pasada, tío! Tenemos estrangular... Un ataque súper chungo... Y el 3... ¡Oh! ¡Lanzamos el láser! ¡Qué guapo! Vamos para allá... Vamos para allá... ¡Uh, uh, uh, uh! Tú no te escapas... ¡Vente aquí! ¡Ya! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Ay, casi! ¡No os vais a escapar de los poderes oscuros! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma estrangulamiento! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Qué pasada, tío! ¡Me está volando ahí! ¡Vente aquí! ¡Zasca! ¡Qué pasada, tío! ¡Venga, uno, dos, tres... ¡Hostia, hostia! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, venga! ¡Hula! ¡Esto es una avanzada fuerte, eh! ¡Hula, hula! ¡Qué flipada! ¡Madre, madre! ¡Toma! ¡Morid! ¡Morid, perros Jedi! ¡Hula, hula, hula! ¡Venga! ¡Hostia puta, niña! ¡Madre, madre, madre! ¡Fuera! ¡Va, están todos aquí metidos! ¡Hula, hula! ¡Mira la fiesta que me voy a meter! ¡Mira, Reynor fuera! ¡Fumba! ¡Otro! ¡Venga, toma! ¡Diablo, diablo, toma! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Se la ha tomado la mierda! ¡Hard trick! ¡Hard trick! ¡Qué buena! ¿Y aquí que va Reynor? ¡Le vamos a dar los buenos días! ¡Buenos días, señor Reynor! ¡Toma, la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah, ahora está la enganchamos! ¡Venga, pim, pam, pum! ¡Toma, energía, bollicao! ¡Vamos para allá! ¡Buah, Reynor, esta huevo! ¡Esta huevo! ¡Toma, la mierda! ¡Venga, venga, ahí! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Ah, mierda, la trampa de Chromie! ¡Ves, tranquila, esta de puta! ¡Toma, cabrona! ¡Come, come, come! ¡Oh! ¡Mira, Cartares, ahí está diciendo el payaso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, ya lo tenemos! ¡Venga, venga, ahí, ahí, ahí! ¡Dale fuerte! ¡Meterle, meterle, meterle! ¡Que cae! ¡Venga! ¡Y Reynor que está aquí solo! ¡Es que me encanta petarme a Reynor! ¡Hala, a dormir! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ahí, ahí, mueras! ¡Y Reynor que está solo! ¡Sí, sí, sí! ¡La pillamos, la pillamos, la pillamos! ¡A ver, a ver, ahí, ahí! ¡Oh, mierda! ¡Falle, fallé! ¡Ahí está! ¡Buena, buenísima! Ahora se mete Variant también. ¿Y Artanis con la moto de Alarak? ¿Os habéis quedado? ¿Dónde vamos a enterar? Lo que no entiendo es por qué ese del... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Para ya en cae! ¡Ahí está! Mira, Artanis. A ver si podemos tirar a Artanis bien ahí. Si lo bajamos... ¡Hostia, mierda! A ver si... Lo engancho, lo engancho, lo engancho. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, buenísima! Mira, vamos a dar los buenos días a Reynor. ¡Pim, pam! Bueno, buenas noches. Ok. Ok.